En este video te voy a explicar por qué el presidente de Salvador, Nayib Bukele, no es liberal y eso es un gran cumplido. Nayib Bukele, que hizo unas declaraciones muy chidas. Bukele al principio cuando empezó su gestión era así como el ídolo de los libertarios y conservadores y derechistas y reaccionarios. Y últimamente se ha aventado unos comentarios bastante basados. Esto que voy a decir sobre Bukele, y voy a hablar bien de él, no quiere decir que esté eximando todos sus actos y que esté diciendo que todo lo que haga está bien. Es raro que tenga que dar este anuncio porque siento que este anuncio es como, has visto que en el shampoo dice no te lo comas. No porque voy a hablar bien de una cosa que hizo Bukele quiere decir que estoy de acuerdo absolutamente con todo lo que ha hecho. No sé cómo en el shampoo, no sean así por favor. Vean las declaraciones que hizo Nayib Bukele que me parecen bastante basadas sobre el sector de alimentos en El Salvador. Vamos a escucharlo. Voy a hacer un llamado como el que le hicimos a las pandillas al inicio del 2019. Le dijimos paren de matar o no se quejen después. Pues yo les voy a dar un mensaje a los importadores, comercializadores, mayoristas y distribuidores de alimentos. Paren de abusar del pueblo salvadoreño o no se quejen después. Porque todos están fichados y ustedes lo saben. Ustedes saben los delitos que han cometido. No va a ser la multa por el incremento de los alimentos las que les vamos a poner. No se quejen después. Yo espero que mañana los alimentos estén a precio más bajo de lo que estaban ahora. No es broma. Como se lo hicimos a las pandillas en el 2019 y se dieron cuenta que no era broma, ¿verdad? Entonces, importadores, distribuidores, comercializadores y mayoristas de alimentos paren de abusar. Hay incrementos que son justificados. De acuerdo, subió 10%, subió 10%. Pero que por un rumor que hubo una lluvia va a subir al doble. Es un abuso. Y ustedes saben los delitos que han cometido en los últimos años. Y bueno, estábamos ocupados con las pandillas. No teníamos tiempo de ir tras esos otros delitos. Pero ahora sí tenemos tiempo. Paren de abusar. Yo espero precios más bajos mañana. O van a tener problemas. Clarísimo. Contundente, lapidario, al punto, basado, bajo aviso no hay engaño, básicamente lo está diciendo. Un poco gángster, sí, pero estoy de acuerdo con su actitud un poco gángster. Justo porque está hablando en contra de los cárteles de precios. Y normalmente lo que hacen estos oligopolios que controlan y obviamente abusan de los puntos de precios. Y en una categoría tan sensible como es la categoría de alimentos. En un país del sur global, que normalmente son países que tienen problemas de seguridad alimenticia. Para la mayoría de la población, especialmente para la población en riesgo o en condiciones de pobreza, estoy completamente de acuerdo con el presidente Nayib Bukele de ponerles un alto. ¿Qué es lo que está haciendo aquí Nayib Bukele? Trabajando sobre la soberanía de su país y sometiendo el interés económico a los intereses políticos. En este caso, el interés político es garantizar que la población tenga acceso a alimentos y asegurarse de que estos grandes monopolios poderosísimos de la industria alimenticia no se aproveche de la vulnerabilidad del pueblo. Que aquí lo interesante, lo que la gente tiene que tener clarísimo es que esto definitivamente no es una actitud liberal. Nayib Bukele aquí no es un liberal. En el sentido también carcelario o en su política de la justicia penal, definitivamente también no es un liberal. Por lo menos no en el sentido tradicional. Y esto lo digo como el mayor de los cumplidos. Nayib Bukele no es un liberal tradicional y para mí es el mayor cumplido que le puedo hacer a un político hoy en día. Que esto le dé excusa o esto signifique que todo lo otro que está haciendo está perfecto y le deberíamos de aplaudir y que es el ejemplo a seguir, no. Pero también hay que entender que las condiciones materiales que tiene El Salvador son únicas al país y entenderlas desde adentro con sus implicaciones y sus contradicciones inclusive es la responsabilidad de los dirigentes. Y aquí pues a fin de cuentas también como un país soberano que tiene derechos y tiene intereses y él definitivamente tiene una responsabilidad para con sus votantes y su pueblo, eso le compete un nivel de responsabilidad de la cual me parece que está siendo por lo menos responsable entregando los resultados. Ojalá y esto sirva como ejemplo. Me encantaría que más países del mundo y más presidentes del mundo tuvieran estas agallas de simplemente decirle a diferentes sectores del mercado, no. Y si te aprovechas de tu libertad definitivamente va a tener repercusiones. Me encantaría ver que lo retaran aquí. Para esto es por lo cual el concepto tradicional de izquierda y derecha en el sentido liberal ya no es suficiente para explicar las complejidades de la política hoy en día, ¿no? Y los antagonismos fundamentales que realmente se reducen a capitalismo contra comunismo como modelos políticos y económicos en donde surgen nuevas formaciones socioeconómicas y para los cuales las categorías anteriores pues a lo mejor ya no son suficientes. Señores, la pregunta es, ¿a usted le gustaría que Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, en un futuro sea presidente de la República Dominicana? ¿Puede Nayib Bukele ser presidente de la República Dominicana? Señores, miren lo paradójica que es la vida. Ni Luis Abinader ni su esposa son dominicanos y están en la presidencia de la República. El presidente Nayib Bukele puede hacer el proceso y en un futuro ser presidente de la República Dominicana. Puede pedir la ciudadanía dominicana. O sea, aquí en este país lo que tenemos es un grupo de falsantes. Ahora, dígame usted qué usted opina en la cajita de los comentarios sobre lo que está haciendo Nayib Bukele en El Salvador. Agarró a todos los empresarios de la comida y le dijo, si ustedes mañana no bajan los precios, después nos digan que no se lo advertimos como los pandilleros. Porque es verdad, los verdaderos pandilleros son esos, los que asaltan al pueblo a través de los precios. Esa es la verdadera pandilla. La verdadera pandilla, los verdaderos delincuentes están en la Cámara de Diputados aprobando leyes sin consentimiento del pueblo. Todo en beneficio para un grupo de empresarios. La verdadera pandilla está en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados y en el Palacio cogiendo préstamos a trochimochi. Ustedes conocen ese dicho, a trochimochi. Ustedes saben para qué? Para hacer licitaciones sobre obras, sobrevalúan esas obras y desaparecen grandes cantidades del presupuesto nacional. La cual le beneficia a un grupo de ingenieros y de funcionarios, los cuales salen con los bolsillos preñados. Preñados, como los últimos casos que ha puesto en la palestra pública la Procuraduría General de la República. Porque aunque no hay gente presa, pero se ha abierto la caja de Pandora para que el pueblo vea que no es que este país no hay dinero. Es que el dinero se lo roban. Como dice Nayib Bukele, el dinero alcanza cuando no se lo roban. Porque ustedes saben los millones de los millones de los millones que se llevaron este grupo en el 2020, del 2012 al 2020, del 2004 al 2020. El peaje Sombra, la Sunlan, Planta Coyentri, la Barrigol, los elevados, los túneles, sobrevaluación de todas las obras. Después viene Danilo y arrasan con préstamo, 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 préstamo y todas esas obras sobrevaluadas. Que la carretera del Colal, que Gonzalo, que el diablo y su hermano, que la vaina donde se montan los caballitos y un viaje de vaina. Óigame señores, nosotros no somos un país pobre. Nosotros somos un país rico, mal administrado. Como dijo Balaguel, si la ignorancia se comiera, la República Dominicana fuera el país mejor alimentado. Esas fueron las palabras del ilustre expresidente Balaguel. Señores, póngame su opinión en la cajita de los comentarios en cuanto a si usted le gustaría que el presidente Nayib Bukele del Salvador en un futuro no muy lejano. Vamos a suponer que para el 2032 ya Nayib Bukele esté apirando a la presidencia de la República Dominicana. Soñar no cuesta nada, pero usted va a dejar su sentir ahí con su opinión en la cajita de los comentarios, la cual Nayib Bukele y su equipo estarán leyendo los comentarios, además de todos los políticos chatarra y traidores que tenemos en la República Dominicana. Entonces el pueblo verá, el pueblo no, el país, el mundo verá la real verdad de lo que está pasando en la República Dominicana, el desecho social, el repudio social que tienen los políticos dominicanos en su propio país. País. Señores, nada, hasta aquí el comentario de hoy, comenzando el día 16 de julio, ayer 15 de julio fue cuando murió Juan Pablo Duarte. En Caracas, Venezuela, olvidado, tiene como casi 200 años revolcándose en la tumba, viendo las traiciones cometidas después de tanta sangre que se derramó en la República Dominicana por nuestros representantes. Entonces, señores, un llamado a la población, hay que apirar a la política para poder descentralizar las mafias del poder. Señores, ya ustedes saben, Nayib Bukele, próximo presidente de la República Dominicana. Si usted lo quiere, póngalo ahí en la República, póngalo ahí en la cajita de los comentarios. Así que ya ustedes saben, señores, compartan el video, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, a nuestra página de Facebook, a nuestra página de Instagram, en TikTok y en Telegram. Somos Dios, Patria, Libertad, RD News, la voz del pueblo.